... Pero lo rico de esto es que conoce como... ... 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 ¿Y cómo se está? ¿Y el chileno de extranjero del Estado? No, bueno, aquí, grado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahí va a trabajar con la gente. Entonces, a ver, trabajo no hay tingles, cuando hay un concurso no hay... ¿Hay más opciones de que podamos? ¿Para que nadie le sea con el inglés? Sí, hay que saber inglés. Por acá hay que saber inglés. La primera tradición. ¿Tiene inglés o no tiene inglés? Sí, inglés. Los ingleses y idiomas oficiales no están hablando. Y ahora esta intervención nos tiene que estar con mucha gente de noche. Es muy grande. Si estudia mucha gente, cuando se empieza a hacer las caminaciones, se recuerda que todo el tiempo es para la noche. Los autónomos, que vienen para acá, no pagan absolutamente nada. Pero no pagan porque sus países no pertenecen a eso. Hacen la contribución. No pagan solamente con la gente.